Para mí el asperger es una forma diferente de ver el mundo y en esa forma diferente he descubierto fortalezas que los demás no tienen y con las cuales puedo hacer cosas que los demás no pueden. Hola a todos, soy Sebastián del Cruz Ortega y os voy a decir yo lo que pienso del asperger. Para mí, el asperger para mí no es un obstáculo, es algo con lo que nacemos y tenemos que seguir con él para mostrar que incluso con él podemos llegar lejos. Gracias por escucharme. Para mí el asperger es mi forma de ser, lo bueno es que solemos ser listos con ganas de aprender, lo malo pues depende del tipo, algunos se enfocan fácilmente, otros no se utilizan. Para mí el asperger es un modo distinto, un enfoque distinto de vivir la vida, no un enfoque malo pero distinto a fin de cuentas, simplemente. Hola, soy Víctor, tengo 27 años y tengo el síndrome de asperger que es una pequeña discapacidad y nos gustaría que estuviéramos integrados en la sociedad, que seamos más visibles y que seamos respetados por todo. Para mí el asperger es como una especie de pared en la que te impide seguir hacia adelante y conseguir lograr tus objetivos. Hay unas personas que me tratan de forma diferente a mí y otras que me tratan de forma igual a mí. Y que claro, tampoco nadie es perfecto. En la asociación he encontrado a grandes compañeros. Cuando siento algún defecto, algunas veces me apoyan. Y que me ayudan a resolver mis problemas. Soy Juan, soy Asperger, soy diferente pero me gusta ser como soy. El síndrome de asperger es una enfermedad. Eso es falso, ya que el síndrome de asperger no se transmite ni se cura y mucho menos estamos hablando de personas que padezcan una enfermedad mental. Tan solo hablamos de que el síndrome de asperger es un rastorno del desarrollo que va evolucionando positivamente con el tratamiento aunque no desaparece. Por eso las personas adultas que tenemos síndrome de asperger sentimos incomprensión y falta de apoyos sociales. Buenas, mi nombre es Manolo y soy Asperger. Estoy plenamente capacitado para la incorporación del mercado laboral. Ahora mismo estoy en un programa del Ayuntamiento de Roquetas de Mar por 8 meses. Por otra parte, necesitamos de vuestra ayuda y colaboración para que se reconozca nuestra discapacidad social. Hola, soy Antonio, padezco del síndrome de asperger. Me he diagnosticado cuando tenía 3 años y mis dificultades son la empatía que a veces nos opongo en lugar de los demás y a veces me tomo mucho en serio a usar el campo. La experiencia que he tenido ha sido muy satisfactoria, pero es cierto que ha habido ciertas limitaciones que he encontrado en todos los puestos de trabajo que he tenido que no han tenido otros compañeros que considero que son característicos del síndrome, como por ejemplo la rigidez mental, que si bien me ha hecho ser muy funcional y muy eficiente en mi trabajo, siempre ha provocado que la gente no te entienda, te considere más soberbio, arrogante de lo que... o sea, no te llegan a conocer. Y claramente esto lo achaco al síndrome una vez que entendí cómo funcionaba realmente. Y bueno, eso es todo. Entiéndanos y sean pacientes con nosotros, que tampoco cuesta mucho. Tener un hermano aspecial que tenga aspecial no es nada malo, porque a veces nos da besitos y abrazos, pero algunas veces un poco trasto y no entiende las reglas de los juegos. Y cuando me quiere decir algo, en realidad me grita al oído algunas veces y otras cosas me molesta y me obliga, pero eso lo solucionamos. También sí, cuando yo quiero, le pido jugar a la consola y entonces jugamos. Nos divertimos mucho. Y también me gustaría deciros que seáis aspergeros, seáis neurotípicos, lo que sea, como seáis, recordad que nunca debéis tener miedo de ser especiales. Gracias. 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 Gracias.